Con ganas de hacer un reencuentro total, ¿vos cuándo podés? Trabajo hasta la noche. Si querés cuando termino te voy a buscar. ¿Para llevarme a dónde? No, no, no me podés preguntar eso. ¿Qué querés que tira los brasilios y te vaya a buscar? Me encantaría. Sí, sí, ya sé que te encantaría, pero no puedo. Porque mi viejo me mata, hace meses que no laburo en el taxi. Hagamos las cosas bien. A la noche nos vemos y la llevo ahí exactamente a donde usted quiere ir. ¿Eh? ¿Señorita le va? Ok, me va. Cuento las horas para que llegue la noche. Te tengo que dejar amor, llego gente a la oficina. Después hablamos. Sí, en casa. Chau. ¿Me pareció ir amor? No te burles de mí, mamá. No me burlo, ¿es el chico de Madrid? Sí, es él. Quedamos en vernos esta noche. Me va a pasar a buscar por casa. Sí, no me mires con esa cara, mamá. Me pasa a buscar por casa y se va. O sea, nos vamos, no nos quedamos ahí. Vale, tranquila. Bueno, ¿y por qué te pones esta gala defensiva conmigo? Porque te conozco, mamá, porque sé que querés saber todo. ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Sos así? Me voy a buscarte un amigo vos y poner la energía en vos. ¿Entendés? Mira, así tuviera diez mil amigos, siempre voy a estar pendiente de vos. Sos una pesada, mamá. Y vos vas a ser siempre mi nena. Mi nena que necesita a su mamá. Así, así, mira lo que hago. No soy más una nena, mamá. Sí, eres mi nena. Y me encanta estar pendiente de vos. Y lo que más me encanta es verte feliz. Hola. Qué bueno. Voy para allá. Entiendo bien. Rosita, reaccionó muy bien. Fantástico. A ver, bonita. Bonita. ¿Tienes el resultado de los análisis? Sí, ya se los tengo. Rosita, Rosita. Ey, bonita. Aquí los tiene. Bien. Bien, un poco alto el pH. Pero está dentro de lo esperable. ¿La diste de comer? ¿Estás esperando la orden de darle la segunda dosis antes o después de comer? No, no, dásela ya. Inmediatamente. Inmediatamente. Ahí, dos. Listo. Listo. Vamos, Rosita. Vamos, Rosita. Ahí, ahí, ahí. No, 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 no. No sabés, no sabés lo fuerte que fue atender un parto en el otro. Fue una cosa impresionante porque en mi carrera nunca me tocó. No, 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 una cosa increíble. Además le puso Martín al bebé. No, qué bueno, muy bueno, qué malo, maravilloso. Bueno, la verdad que yo también lo hubiera hecho la misma si tenía un hijo con vos. Quiero decir, como padre, madre, esto de que la asistí, como la asistí a la chica en la calle, eso para llegar. Sí, 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 pero, ¿sabés qué? Me conectó con la época en que fui médico sin fronteras. La adrenalina de estar allí atendiéndola a esta mujer que estaba emocionada y el bebé, pero era una cosa impresionante. ¿De verdad? Ay, Martín, te veo tan contento, tan contento, que me da mucha pena tener que bajarte a tierra y contarte todos los problemas que tuve en el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó querrás decir? Llamaron del taller. Los repuestos recién están para el pasado mañana. No, 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 te lo pido, por favor. No, no, escúchame. No nos podemos dar el lujo de tener dos autos parados una semana, ¿no? No vamos a poder pagar las cuotas. Sí, ya lo sé. ¿Qué te digo? ¿Otra? Sí, sí. El de 7 fue todo nuevo. No, escúchame, este tipo no quiere trabajar, evidentemente. No hay ningún problema, lo cambiamos. No nos podemos dar el lujo de tener un chofer que no quiera trabajar. Bueno, tampoco es tan fácil conseguir un buen chofer. ¿Cómo no es tan fácil? Ponemos un aviso en el diario y punto. Ningún problema. En serio te lo digo. Le van a aparecer muchos con experiencias, con antecedentes, con todo. Pero algo peor que esta no va a haber. Ay, siempre puede aparecer alguien peor, Martín. ¿Qué me decís? Decime la verdad. ¿Vos tenés algo con este tipo? ¿Eh? ¿Qué te decís? No, no, no. Pero defendió de una manera que parece que tuvieras algo. Pero no hay problema. Decímelo. No, no tengo nada ni con él ni con nadie. Hola. Discúlpame, ¿estás ocupado? No, no, no. No, no, está bien. Decime. Necesito hacer un viaje. ¿Un viaje ahora? No, ahora no. Eh, mañana. Ah, ok. Ah, sí, sí, ok. Está bien. Ningún problema. No, no, no. Bueno, decime a qué hora y... y por dónde te paso a buscar. Perfecto. Perfecto. Nos vemos mañana. ¿Y todo bien? Mañana me paso a buscar. Perdón, señor. Sí. Pensaba guardar el auto. ¿Le parece bien o necesita que me ocupe de esa entrega? No, 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 está bien. Dina, mañana lo vamos a resolver. Seguramente. ¿Lo dejo acá? Sí, sí. Permiso. Sí. Lina. Eh, discúlpame. Me duele un poco la cabeza. ¿Me podrías hacer unos masajes? Sí, claro. Enseguida preparo la camilla. Gracias. Permiso. ¿Qué pasa? Nada. Es solo estrés. ¿Qué pasa? Me parece tan increíble que estemos acá los dos, a 20 cuadras de tu casa, a 20 cuadras de la mía, en tu auto, en noche. Ay, cómo te extrañé estas semanas. Sí, y vos la hablamos a cada rato. No, vos sabés a lo que me refiero. Igual no me acariciás cuando me acariciabas allá. ¿Cómo era? Mirándome a los ojos. Mirame a ver. Sos terrible. Sí, soy terrible. Sí. Y contame cómo es tu laburo. ¿Cómo? Porque no lo entendí. ¿Qué es lo que haces? Nunca lo entendiste y te lo expliqué mil veces. Sí. Trabajo con mi vieja y hago la parte de relaciones públicas. ¿Y eso es un laburo? Claro que es un laburo. Por ejemplo, mañana tengo una degustación de vinos. Nah, yo quiero. Yo quiero algo así. Yo quiero un laburo así. Bueno, no te puedo conseguir trabajo. No. Igual podés venir conmigo a la degustación de vinos si querés. Voy. ¿En serio? Sí, voy. Bueno, después te mando un mensaje con la dirección. Dale. Eso sí. Va a estar mi vieja, así que te la voy a tener que presentar. Bueno, le voy a tener que pedir tu mano. Mi nombre es Diego Montana. Soy estudiante de medicina y en mi tiempo libre me gusta hacer catín de publicidad y cine. ¿Qué es esto acá? ¿Perfiles? Sí. ¿El bailecito también toca salud? ¿Algo así puedo hacer? Dios, qué alarma. Me voy a ir a casa sin asteros y que ya para mí es mucho deseo. ¿Qué te pasa? Nada, porro. Nada. Ah, ok, entiendo. Entonces tengo que hacer de cuenta como que no vi esa cara que no logro descifrar el significado. Perfecto. ¿Me entiendes que te ocultar algo? Ok. Listo. Decímelo así. ¿Cómo si fuera tan fácil ocultarte algo a vos? Benito, tarde o temprano lo sabe. Estoy chequeando el casting. Y ahora estoy por ponerme a editar lo de la publicidad de perfume. ¿Ves? Acá es todo eco. Qué linda es esa chica. Me encanta el pelo que tiene. Ajá. Bonita, ¿por qué no te vas a descansar? Que ya es tarde. No podés estar hasta esta hora trabajando. Lo hacés mañana eso. No, ni hablar, ni hablar. Tengo mucho que hacer. Anda vos, dale. Ay, que me va a caer. Se me da un poco de cubo. La verdad. Necesito trabajar. Necesito trabajar. Sí. ¿Vos escuchás lo que decís? Necesito trabajar. ¿Pero quién puede necesitar trabajar a esta hora, Luchi? Por favor, yo soy tonto, yo. Él lo ha elegido también. Me pongo a volar. Hola, Martín. Hola. Te agradezco que hayas venido. Subite. Un momento, por favor. Gracias. Te agradezco. Tanía, ¿me podés explicar qué significa esto? Yo creo que fui claro, ¿no? Te dije que no acepté la propuesta de tu jefe. Bueno, tampoco da para hacer el viaje así, ¿no? Como es enojado. Lo que pasa es que no sé qué estoy llevando. Yo tampoco lo sé. Mi jefe tiene misiones de negocios, pero todos son legales. Tenés que estar tranquilo con eso. Importante. No sé. Gracias.